8 de junio. Muy buen día, querido hermano, querida hermana, buen día, ¿cómo estás? Yo aquí tan agradecido, tan confiado en un Dios que no falla en sus promesas. Que tu bondad, Señor, se derrame sobre nosotros y guía las obras de nuestras manos. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dure la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos las gracias de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Espero que estés bien con la fuerza y con la ayuda de Dios. Dice Pablo, que nuestro sí, sea sí, que nuestro no, sea no. Por Cristo podemos responder amén a Dios. A quien todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Esto lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Yo le quiero decir sí también a un cafecito calentito que tengo aquí al lado mío. Oh, está muy bueno. Bueno, el Señor nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Qué lindo esto. Como garantía de lo que vamos a recibir. Qué importante es que los días de nuestra vida sean, cada uno de ellos, sea una vida de oración, de alabanza a Dios y de buenas obras para Él, para el bien de los demás. Míranos, Señor, benignamente, reza el Salmo 118. Qué lindo. Tus preceptos, Señor, son admirables. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tu mandamiento. Vuelvete a mí, Señor, y compadécete de mí, como sueles hacer con tus amigos. Qué bonito. Somos amigos del Señor. Él nos eligió, no nosotros a Él. Por eso creemos y confiamos en que vivimos gracias a la presencia y a la acción del Espíritu Santo que Él guía nuestros pasos en este día. Ven, santo Espíritu, y enciende en nosotros tu infinito amor. Ven, Padre de los pobres, dador de los dones, paz del corazón. Ven, brisa en el estío, calor en el frío, tregua en la lavora. Ven, gozo en la tristeza, hasta el alma entra y enriquecenos. Ven, pues, vete las almas, que si tú nos faltas, nos falta el valor. Ven, como lluvia fresca, a la tierra seca de nuestro dolor. Ven, que el pecado vence, si no está presente tu radiante luz. Ven, y que los hermanos contemplar podamos a Cristo Jesús. Ven, ven, todo lo que existe, sepa que Dios vive, santo Espíritu. El cafecito espiritual es oración y alabanza diaria a Dios. Luego, lo demás ha de ser fruto de ese amor y de esa búsqueda de Dios. Le pido al Señor que esto se mantenga de esta manera y no de otra. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Esto no se contradice con aquello que dice Mateo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Pero hoy me convenzo que así como el mal tiene mucha propaganda, tenemos que encender la luz y ponerla sobre un candelero y no debajo de la mesa. Como Jesús nos lo indica en Mateo 5. Y hay algo mucho más profundo, sal. ¿Cómo es la comida sin sal? Sin sabor. Estas dos imágenes de la sal y de la luz son nuestro programa de vida. Esto no significa que nosotros nos creamos mejores que los demás, para nada. En cierto modo, ponemos esa vela y a veces esa vela, su luz, su llama, puede temblar, parece que se apaga. Pero no, hay que tenerla en alto y firme, para que el mundo sepa que también hay otra manera de vivir y de hacer las cosas. Yo posteo por allí fotos. A mí me gustaría no tener que postear fotos de nada ni de nadie. Se lo digo con toda la sinceridad. Pero uno lo tiene que hacer en aras de poder compartir y de sumar a personas de corazón, comprometiéndolos para también que puedan extender su amor y solidaridad a otros lugares. Pero uno sabe perfectamente que las buenas obras son el fruto de estar metidos en el tronco, conectados con Jesús. Si están unidos a mí, darán mucho fruto. Y también, dice la palabra, por los frutos los conocerán. Así que brille la luz de ustedes, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. El que me sigue en la vida, sal de la tierra será. Y si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida, la sal, que sea mi vida, la luz. Sal que sal, la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal que sal, la luz que está en los cielos. Sal y fuego es Jesús. Quiero orar por muchas personas que están atrapadas por el egoísmo, el odio y el rencor. Y este no nos permite, no les permite ni siquiera analizar las cosas bien racionalmente. El egoísmo, el odio, el rencor es algo tan dañino para la misma persona que lo siente, que uno piensa muchas veces, ¿por qué? No entendemos que ese es el camino correcto, sacar, vivir vigilantes, porque siempre el demonio se mete. En cualquier familia, también entre los pobres. Acá no todo es color de rosa. También los pobres pelean por cualquier cosita, se pelean, se destruyen, no se hablan por tonterías. Porque siempre el tentador, el enemigo está acechando para destruir toda obra buena. Y por eso hoy estamos convencidos que el mayor bien que nosotros podemos obtener es el perdón y la paz. Ser instrumento de su amor y de su paz. Y tener un corazón limpio, una mente tranquila y sincera. Esa es la actitud que Cafecito Espiritual desea. Y en cierto modo, me siento tan agradecido a Dios por darme este regalo, del cual no soy digno. De poder hacer este audio y llegar a tanta gente. Todo está en sus manos. Lo hago con gran cariño. Orando por los que están sufriendo. Por los que tienen familiares muy enfermos también. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía, en la misericordia de Dios.